No hay nada más bello que sentir como la afilada flecha de Cupido Entra directamente en tu corazón Abriendo pequeños espacios para eso que se llama el amor Y que vuelve maravillosos los momentos aparentemente más insignificantes de la vida cotidiana Y así fue como expulga a mi perro Y tus historias son tan increíbles Cada vez que las escucho me enamoro otro poquitito de ti y mi vomita ¿Ah, sí? Pues quién es tu conejita peludita, tu pompita de jabón, tu algodón de azúcar ¿Quién? 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 Tú, 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 tú y solamente tú Pero ya tengo que colgar Bueno, mi meloncito, cuelga tú, mi pequeño bebé No, cuelga tú, boba No, cuelga tú, tonto No, cuelga tú, ridícula No, tú, alceñique Cuelga tú, mequetrefa No, cuelga tú, grandísimo animal Ay, el amor, el amor, el amor Te trae tantas bellas sorpresas Mira, mi amor, para ti Las obras completas de Mario Benedetti Gracias, mi amor Una prueba de embarazo positiva Gracias, mi amor Ay, es con mucho amor ¿Prueba de embarazo positiva? ¿Qué? Voy a ser papá Voy a ser papá Voy a ser papá Voy a ser papá Después de un muy normal ataque de histeria Hay que tomar las cosas con madurez ¿Sí? ¿Para averiguar un pasaje a la Patagonia? No, solo de ida La ilusión de ser padre Hace que te imagines a tu pequeño retoño ¿Qué tal sea un bebé? Terriblemente apuesto Sumamente inteligente Y maravillosamente encantador ¿Será que llegará a ser el nuevo James? ¿El nuevo Messi? Uy, ¿y qué tal que sea como Ronaldo? ¿Y qué tal que se convierta en el próximo García Márquez? Pero no importa lo que sea mi hija o mi hijo Lo amaré o la amaré ¿Usted cree que los padres se parecen a los hijos? Sí, claro En testimonio, en el modo de ser Hasta la quinta generación viene la traición No, todas las veces Si tuviera un hijo ¿A quién cree que se parecería más? ¿A su papá, a su mamá o a usted? A mí ¿Por qué cree que ocurre eso? ¿Los genes? Bueno, sí, hay algunos hijos que se parecen a sus padres ¿Y usted tiene bisnietos? Tengo tres bisnietos ¿Y sus bisnietos, alguno de ellos se parece a usted? No, ellos se parecen a la mamá Yo creo que hay genes y hay cosas que se traen por descendencia ¿Usted tiene hijos? Los dos se parecen a mí ¿Y por qué cree que se parecen más a usted que al padre? Es dominante mi genética Al papá, ella se parece mucho al papá en la parte de los pies ¿De qué parte del mundo creen que vienen sus genes? Pues lo que he visto por documentales Uno como que tiene una parte de todo el mundo Pues supongo que la mayor parte es de América, América Latina Pero por los apellidos también sé que tengo raíces de España Bueno Claudia, definitivamente hoy en día la mayoría de la gente Tiene claro cuál es el papel de la genética En definir nuestras características físicas En general, sí Sin embargo, hay algunas cosas que todavía causan confusión Por eso, hoy te traigo esto ¿Y este libro? Ese libro es mi genoma completo Y todas las células de mi cuerpo tienen una copia de él Pero veo que está lleno de fórmulas químicas El genoma humano tiene miles de genes Pero en términos simples, cada gen es como una receta o fórmula química ¿Y entonces eso significa que cada una de nuestras células tiene un libro como estos? Sí, pero como cada célula tiene una función diferente Entonces las células interpretan solamente las funciones que les corresponden Por ejemplo, las del color del pelo, las del color de los ojos y así sucesivamente Bueno, ¿qué te parece si para aclarar un poco estos conceptos Hacemos un experimento para extraer de forma sencilla el ADN? Hoy a través de un sencillo experimento vamos a lograr extraer el ADN de una fruta Para eso me traje unas fresas Bien, además de la fruta, necesitamos los siguientes ingredientes Un poco de agua Un poco de alcohol Detergente líquido Un poco de sal Un vaso de precipitados O comúnmente llamado bíker Una cuchara Un colador Y este elemento que tenemos todos en la cocina que es una licuadora Podemos colocar dos o tres pedacitos de fresa Y le agregamos un poco de agua Posteriormente utilizamos sal Y agregamos más o menos una cucharadita de sal Sal de cocina Este elemento es muy importante Porque va a ser el que se encargue de estabilizar el ADN en esta solución Y poder separar los lípidos y las proteínas del ADN Y después de unos pocos segundos Pues ya podemos retirar el vaso Ya tenemos acá entonces una mezcla Lo que sería como un jugo de fresa salado Ahora entonces vamos a empezar a utilizar los otros ingredientes Y el detergente líquido es muy importante Lo vamos entonces a colocar Con una cuchara o cucharadita Lentamente Sobre nuestra mezcla Lo que sucede acá es que el detergente Va a ayudarnos a liberar el ADN de las células Ya han pasado unos minutos Y tenemos en el vaso una mezcla de ADN, proteínas y lípidos Y estamos a un paso de lograr extraer el ADN de la fresa Y para ello vamos a usar el último ingrediente Que es el alcohol Y la acción que va a tener el alcohol Es que es el agente que va a lograr filtrar el ADN Para que empecemos aquí a ver Una pequeña baba De ADN Bueno y finalmente aquí tenemos La extracción Del ADN de la fresa Todos los tejidos y órganos de nuestro cuerpo Están formados por células En el núcleo de cada una de esas células Está nuestro ADN El ADN del ser humano está compuesto por miles de genes Los genes tienen la capacidad De hacer que la célula produzca sustancias químicas Como proteínas, enzimas y moléculas reguladoras entre otras Estas sustancias químicas se relacionan con la función De los diversos tipos de células del cuerpo Y también con nuestras características físicas Como por ejemplo el color de los ojos O el color del pelo Eso quiere decir que si soy lindo Es gracias a mis inigualables genes Cuidar el amor de tu vida cuando estás estando en su interior Esa hermosa criatura Es un trabajo de 24 horas al día 7 días a la semana 4 semanas al mes 12 meses al año No, 9 meses porque no O sea, espere, ¿cuánto es? 2 por 2 son 4 4, sí Bueno, en fin Es un trabajo de mucho tiempo Ay, mi amor ¿Sero que tú puedes cerrar la ventana? Es que John Garitmi tú y yo tenemos frío Claro, bebé Ay, no Ay, no, me dio calor Ay, mi amor, tú podrías abrir la ventana Es que voy a hacer un bochón, no tenaz Y este bechínito va y sale frito Uno nunca sabe Claro, mi amor No, mejor Mejor ciérrala Ciérrala que se entre el chiflón Y le da un catarro al bebé Ciérrala Aló, hola, bebé ¿Te desperté? No, para nada, mi amor Yo me había levantado Y que tengo como un antojito ¿Ah, sí? ¿Y eso como de qué? Como de un carro En fin Esos nueve meses son maravillosos Pero nada supera el momento En que ves por primera vez a tu bebé Mira, John Garitmo Nuestro retoñito, mira Sí, el amor lo puede todo Pero la ciencia también Creo que voy a pedir una prueba de paternidad ¿Usted sabe lo que es una prueba de paternidad? No, señora Se supone que es por el ADN Algunos estudios lo realizan con saliva Para también mirar, digamos De qué partes del mundo uno tiene como su herencia Pues que se presente el niño, la mamá y el papá Los tres Sí, claro Por el ADN Entonces verifican los alelos y todo eso ¿Qué tan probable es que una prueba de paternidad falle? Uno por ciento creo que es Un ocho por ciento Un cinco por ciento, creería yo Cero Pues que yo sepa No sé ¿Tú a quién te pareces más? ¿A tu mamá o a tu papá? Pues en mi casa yo soy igualito a mi mamá Pero tengo un hermano mayor que es idéntico a mi padre ¿Y tú cómo sabes que si eres hijo de tu papá? Bueno, yo estoy seguro, pero me imagino que a estas alturas la ciencia tiene algún mecanismo para comprobarlo científicamente En efecto, para eso existen hoy día las pruebas de paternidad ¿Qué te parece si hoy aprendemos qué son las pruebas de paternidad, en qué casos son necesarias y qué grado de confiabilidad tienen? Pues para responder estos y otros interrogantes, hoy nos acompaña un experto del Instituto de Genética de la Universidad Nacional de Colombia Profesor, cuéntenos esencialmente en qué consiste una prueba de paternidad Bueno, básicamente las pruebas de paternidad consisten en comparar algunos fragmentos de información genética que comparte una mamá, un niño y el que llamaremos presunto padre Entonces lo que nosotros hacemos en el laboratorio, en primer término, es partir de entrevistar a las personas, tomar las muestras de sangre que van a un laboratorio Y allí nosotros, mediante algunos procedimientos de biología molecular, vamos a comparar información genética primero madre-hijo Para determinar que el niño es de la mamá y luego se mira la información con el presunto padre Y mucha gente seguramente se pregunta qué grado de confiabilidad tiene una prueba de estas Las pruebas de identificación, específicamente las pruebas de paternidad que están dentro del marco del derecho civil Tienen una confiabilidad muy alta, a qué me refiero, pues muy alta, estamos hablando de un valor de certeza de un 99.99996 aproximadamente Que eso es altísimo Bueno profesor, muchísimas gracias por ilustrarnos en este tema que es cada día de más interés para las personas En realidad este es un tema que en Colombia ha cogido mucho auge, no solo en el derecho civil, sino en el derecho penal por la época de posconflicto que estamos viviendo Entonces por supuesto las mismas herramientas que nosotros utilizamos en la universidad para resolver estos casos de identificación civil Son las mismas que utilizan medicina legal, fiscalía, policía para resolver casos de criminalística Entonces por supuesto que esto es un tema muy importante en el momento que vive el país Este es John Garitmo y los polinomios Y esta es una historia de la vida real que le puede pasar a usted porque el amor duele Una vez me enamoré, pero fracasé Un gato por niebre, ella me quería meter No se parecía a mí, ese bebé Y una prueba de ADN, yo me practiqué Mi abenestaron, y el del bebé Pero al compararnos, no salió muy bien Y es que su carita, era más que odio El boba del niño, el bolino Y ahora, para pasar el dolor Cada uno con su pareja Pero que sean fieles Como las bases nitrogenadas del ADN Que solo tienen una pareja Y dice La timina, con la venina La citosina, con la guanina Y otra vez ¡Suscríbete al canal! ...de Nación.